Hola amigos, les saluda Edgar Quiñones para invitarles a que no se pierdan Pepian de Tres Carnes obra de teatro costumbrista, jocosa, divertida que se está presentando todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo a las 20 horas también tenemos presentación los domingos a las 17 horas en la misma sala, así que mundialmente invitados la admisión es nada más de 60 quetzales, se la van a pasar bien es divertida, es jocosa y sobre todo es muy muy guatemalteca no se la pierda, Pepian de Tres Carnes en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo